Este micro Juan Pablo, amigos televidentes, una falla que se suscitó en el fútbol ruso Luego tenemos otra cosita ahí preparada, pero vamos por parte Mira, eso se dio justamente en Rusia, entre el Giedrius Arlakuskis No, perdón, ese es el portero, así se llama el portero, el portero que regala este gol ¿Cómo se llama? Se llama Giedrius Arkauskis Es el equipo Rubín Kazan, el equipo legendario de allá Que le ganó, de todas formas le ganó 2 por 1 al Krasnodar Pero mira nomás la aberración, el insulto al fútbol, al juego Bonito, bello, técnico sobre todo, que comete este jugador que se llama Giedrius Arlakuskis Arlakuskis, bueno, cada vez que lo dije le cambié el nombre, ¿verdad? Es que tonte Arlakuskis, el número 24, digamos El gol más... ¡Qué error del portero! ¡Verdad! ¡Verdad! Y está muy endeudado Sí, y el que también le convendría es al Atlas Porque a esa venta le pagaría al Atlas el dinero que le debe el Deportivo La Coruña ¡Gracias!